Día 9 de junio, día electoral, pero también día de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y día también de nuestro mayor exponente de la comunidad a día de hoy en el deporte, que es Carlos Alcaraz, que va a iniciar enseguida a jugar el Roland Garros, la final del Roland Garros. Veremos qué es lo que pasa, pero hoy lo que vamos a hablar es de Pedro Sánchez. Una vez más, ha acudido a votar y ha acudido a votar haciendo uso de su mujer, yendo con ella, exponiéndola nuevamente y quédate conmigo porque vamos a ver qué es lo que ha pasado. Tremendo. La cantidad de insultos que ha recibido a la salida es como para que uno se lo haga a ver. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Pedro Sánchez ha acudido a votar, ha acudido con su mujer. Entiendo yo que están empadronados en el mismo sitio, por tanto no podía ser de otra manera, la verdad. No podía no exponer a Begoña Gómez en este día electoral, pero vamos a ver a través de una serie de vídeos qué es lo que ha pasado. Trata de... yo noto cada vez más un parecido hasta en la forma de caminar. Si quiere parecer a Obama, yo creo que tiene que tener algún asesor que tenía que ser asesor de Obama o algo, porque hasta le copia a veces los semblantes y todo, ¿eh? El tipo de forma de pasar, de caminar... Uy, se van a quedar con el DNI de Sánchez. No, lo que piden el DNI es el de Begoña, el juez, ¿no? Piden foto hasta Begoña, ¿no? Ya para ellos, ya para la prensa, ya en la... En la primera dama, ¿no? Esto es lo que ha pasado dentro, pero vamos a ver a la salida que ha ocurrido. ¡No, no, 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 no! Seguridad para alejar la gente, entiendo yo, ¿no? Del colegio electoral donde le iba a tocar a ellos. Sánchez blinda el colegio electoral donde vota y se lleva a Begoña Gómez. Bueno, que Begoña también tenía que votar, ¿no? Y aquí tenemos visto desde otro lugar, desde otro punto de vista, dicen... Urgente, españoles protestan contra Pedro Sánchez durante su votación y la de la presunta corrupta de su mujer, la imputada Begoña Gómez, en las elecciones europeas, con una pancarta que dice España ya no es una democracia, empieza a ser una dictadura. Vamos a verlo. Y se ve la foto de Pedro Sánchez con bigote a lo Hitler. Y bueno, esto es lo que tenemos como resultado de la jornada electoral, lo cual hace... como para hacérselo ver, la verdad. Desde el PSOE dirán, estos son ultraderecha, la ultraderecha reaccionaria y todo y todo y todo. Pero bueno, yo creo que si esto pasara al revés, alguien se preguntaría qué han hecho de malo para que les traten así, ¿no? Y tal vez sea, no tanto el hecho de ser corrupto o no corrupto, esto tendrá que, en fin, aclararlo la justicia, pero al menos ser un poquito más humildes y no tratar de amedrentar precisamente la justicia y dejarla trabajar con tantas declaraciones de que no hay nada, de que no hay nada y con tantos insultos. Al final, el que siembra insultos recoge insultos. Esto es lo que podemos extraer de este análisis, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones, reflexiones que puedan ser útiles para nosotros, para tener una visión más clara, más equilibrada acerca de todo lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor, que al final nos condiciona y como que no, ¿verdad? Bueno, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.